Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra Becerril, bienvenidos a la plática número 14 de Aprende a Escribir Terror. El día de hoy tengo una súper invitada, Aline Hermida, fanfabios. Gracias. Si tuviera fanfabios, respondiera. Ok. Bueno, Aline es un nuevo que te lo admiro mucho. Ella es una experta editora y además es experta en todos estos mitos de brujas y todo lo relacionado. Les he dicho en varias pláticas que para poder escribir acerca de los mitos, en este caso es un género de terror, deben conocerlos primero, deben saber de dónde vienen, deben leerlo, deben investigar un poco más para no escribir lo mismo de siempre o para no hacer un refrito, del refrito, del refrito. Entonces es por eso que invité a Aline para que ella nos cuente de todos estos orígenes, de dónde salió, hacia dónde va, no sé, recomendaciones, porque ella es la experta en este tema, no yo. Así que la voy a dejar con ustedes para que la conozcan mejor y al final si nos da tiempo, y a lo mejor sí, le voy a hacer algunas preguntas acerca de cómo podemos mandar nuestros textos. Específicamente en este caso literarios para su publicación y los flores que podemos comentar como escritores a la hora de enviarlos. Bueno, dicho eso, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me encanta estar por aquí platicando, porque además me encantan estas entrevistas porque son como muy amenas, tomándonos un cafecito y platicando de aquellas cosas que nos gustan mucho, y que nos gustan mucho a Sandra y a mí, como es justamente el tema de las brujas. Las brujas concretamente, más que hablar del origen o del origen del mito, en dónde empezaron a hablar de brujas, o quiénes son las brujas más famosas, creo que es importante mencionar que las brujas en sí son un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es esta figura que todos entendemos por igual, no importa si estamos en Timbuktu, o estamos en México, o estamos en Suecia, en todas partes entendemos perfectamente de esta figura arquetípica. En el caso de las brujas, todos ubicamos a alguna bruja, de alguna saga, de alguna película, de alguna novela, ubicamos perfectamente a la figura de la bruja. Y regularmente, como pasa con muchos arquetipos, y no es que con casi todos, el arquetipo de la bruja se ha caricaturizado, como pasa con otro tipo de, con otros arquetipos, por ejemplo, el asesino serial, que también te gusta mucho, que de pronto se convierten ya en caricaturas, y vemos versiones burdas, y vemos cosas muy, muy raras. Lo mismo pasa con el arquetipo de la bruja, que se ha convertido como en esta señora de nariz gigantesca, que tiene verrugas, que tiene su caldero, y que usa sombreros puntiagudos, ¿no? Esa es la versión caricaturizada. Sin embargo, ahora entendemos que el arquetipo de la bruja es una mujer que tiene como una gran sabiduría, que tiene un gran conocimiento. La bruja también puede asociarse con la lectura de oráculos, con conocer acerca del destino de las personas, qué era la sanadora del pueblo, etc. Y hay mitos acerca de brujas en todas las partes del mundo. Entonces, ¿por dónde empezamos a hablar de brujas? Tenemos muy cercanos los mitos, por ejemplo, de las brujas de Salem, pero ya existían brujas muchísimos, muchísimos años más atrás. Y creo que, y aquí ya voy a hablar como de otros temas, si leemos a Joseph Campbell, si leemos el héroe de las mil máscaras, pues entendemos un poco cuáles son las figuras más importantes dentro de un texto literario o de cualquier texto. Y en el caso de tanto Campbell, por eso lo mencioné, se me golpean las ideas en la cabeza. Está bien, está bien, tú echalas todo. Regularmente todos los arquetipos o todas las figuras más importantes dentro de la literatura se inspiran en mitos. Por ejemplo, si vemos el arcano mayor, ya me voy a ir al tarot porque también se trata de figuras arquetípicas. Si vemos el ermitaño, que es este viejito que va con su capucha y con una lámpara, pues podemos pensar en figuras como Berlín, como Gandalf, como Dumbledore, y al final del día es el arquetipo del sabio, del maestro, del guía. Igualmente las brujas son este arquetipo de la mujer sabia, la mujer que sabe cosas que nosotros no sabemos, pero sobre todo creo que habla mucho de poder, del poder que una mujer puede llegar a manifestar. O sea, incluso creo que en muchos textos este poder es hasta como igual a tenerle miedo, ¿no? Ajá. Hasta hay mujeres peligrosas. Las brujas son peligrosas, que era lo que pasaba en Salleon, por eso las terminaron quemando a todas. Sí, porque decirle forma de poder y lo desconocido da miedo. Es la reacción del hombre hacia eso. Ajá, exacto. De hecho, un libro que me gustaría mucho recomendarles, que no tiene que ver con creación literaria, no tiene que ver con guión, pero que se habla mucho de este concepto de lo femenino como lo peligroso, es un libro que se llama Diosas, Brujas y Vampiresas, de Susana, ahora les digo. Diosas, Brujas y Vampiresas. Hasta lo encuentran en PDF, en internet, sin problemas. Siempre olvido el apellido de la autora. Muy bien. Se llama Susana Castellanos, y lo publicó Editorial Norma hace ya bastantes años, pero es un libro muy interesante porque habla acerca de ese miedo que las brujas generaron, específicamente en el género masculino, durante siglos. Y de dónde viene esta idea de que las brujas son peligrosas, a las brujas hay que quemarlas, hay que eliminarlas, porque tienen información y saben cosas que nosotros no sabemos, y por eso debemos de tenerles miedo. Muy bien. Todo está súper interesante. Sí. Y hay diferentes tipos de brujas, como les decía hace un momento. Tenemos brujas sanadoras, tenemos brujas que son como más de leer oráculos, de conocer los hilos del destino, tanto del futuro como del pasado. Pero también tenemos brujas que apelan más a la energía sexual, a la transformación. Justo ahora que estamos todos enloquecidos con Game of Thrones, hay una, en la segunda o tercera temporada, está la figura de la bruja, ¿cómo le llaman? La bruja roja, Melisandre. Ella tiene como este arquetipo de la bruja más sexosa, la que llega a través del sexo, a través de la energía femenina más desde el amante. Ese es un tipo de bruja, no es la bruja viejita, anciana, la sabia. Me traje algunas cartas informativas que nos van a ayudar a entender muy bien algunos de estos tipos de bruja. Por ejemplo, Lilith, creo que es una de las figuras, una de las mujeres mitológicas que más conocemos. A Lilith, si ustedes recuerdan, se le considera la madre de los demonios, porque en realidad ella lo que hizo fue rebelarse en contra de Dios y en contra de su primer marido, que era ni más ni menos que Adán. Resulta que Lilith, a diferencia de Eva, Lilith fue creada a imagen y semejanza de Dios, igual que Adán. Entonces eran iguales en todo. Después de que se casaron y que empezaron a tener vida sexual, Lilith le propuso a Adán que ahora ella quería estar arriba, porque ya se le aburrió de estar abajo y que por qué tú y yo quiero estar arriba. Cuando Adán se negó, además de que se negó, fue con el gran jefe a acusarla, que cómo se atrevía a no darle gusto. Entonces Lilith decidió que no quería vivir de esa forma, que no quería que le dijeran lo que tenía que hacer. Y entonces ella decidió irse del Edén. Y en cuanto se va del Edén, por supuesto, se gana la furia de toda la corte celestial y se gana la furia del grandísimo, como es posible. Y a partir de ahí se le considera la madre de los demonios, porque al salir del Edén, ¿qué fue lo que hizo? Asociarse con Lucifer, porque era el que tenía la experiencia, ¿no? Él ya había salido. Sin embargo, Lilith es un arquetipo de la mujer que tiene mucho poder, de una mujer que cree en ella misma, que sabe que tiene una gran capacidad, que tiene igualdad de condiciones, sobre todo con el género masculino, y que puede hacer básicamente lo que ella quiera, porque confía en ella misma. Pero ella trabaja y apela mucho desde la energía sexual. La consideramos bruja porque después se le asumió como la madre de todos los demonios. Sin embargo, es una figura de muchísimo poder. No, y además hay muchos textos, muchas películas, series y todo, que se basan en ella, o sea, ya es... Ya le han cambiado un poco también, ¿no? O sea, le han agregado ciertas características, le han quitado otras. Estaba viendo una serie que se llama Lucifer. Claro, que me han recomendado mucho. Está muy buena, por cierto, veanla. Es graciosa, no crean que es de terror. Ok. Es este... Y su madre es Lilith. Ah, ok. Entonces, ahí va una y en, bueno, en una bola de series y de películas y todo, donde sale Lilith de diferentes maneras. A veces es como un monstruo, a veces es una mujer muy sensual, a veces es una especie de demonio, a veces está arrepentida, otras dos. O sea, sí es como una fuente de inspiración para muchos autores. Exactamente. Otro tipo de bruja sería como esta triada que se encuentra de muchas maneras en diferentes mitologías. Esta carta en particular, que es un oráculo que yo leo, son las seríneas. Las seríneas son como esta triada de mujeres que son justamente las custodias del destino de los hombres. Ellas son, si vieron Hércules, se acordarán que al principio salen tres entes brujoides, que son las que están cortando y tejiendo con los hilos del destino. Sí, sí. Y cuando Hércules se convierte en Dios, ya no pueden cortar en él. Sí. Esta triada, estas mujeres están presentes en un montón de mitos, ¿no? Son las orias o pueden ser las nornas, en el caso de la mitología nórdica, y siempre se representan como una mujer anciana, una mujer madura y una adolescente que es la doncella. Esta faceta de la triple diosa, que también vemos mucho en los mitos celtas, en los mitos nórdicos, que son las dueñas de esta sabiduría que va más allá, ahora sí que va más allá de lo aparente, y que ellas pueden ver, pueden ver la vida pasada y pueden ver el futuro de las personas. Y aquí me voy a un autor que toda su obra está basada en mitos, que es Neil Gaiman. ¡Ay, buenísimo! Que es maravilloso. ¡Léanlo! Todos lo amamos. Todos amamos a Neil Gaiman. Y específicamente en American Gods, él retoma toda la cosmogonía nórdica y habla constantemente de estas tres mujeres, que según el mito nórdico, las nornas estuvieron custodiando a Odín cuando se colgó de cabeza de Ligdrasil, que es el árbol del mundo, para obtener conocimiento. Odín decidió sacrificarse a sí mismo para obtener el conocimiento y para que se le revelaran las runas, por ejemplo. Y quienes estuvieron cuidando todos esos días fueron precisamente las nornas. ¡Esa no me la sabía! ¡Está muy bueno! Así fue el chisme. Y lo retoma un poco Neil Gaiman en American Gods, que por cierto también ya tiene serie. ¿Ya? La serie ya terminó la primera temporada, que por cierto es muy buena, véanla. Y quienes ya leímos el libro, resulta muy interesante porque no está totalmente apegada al libro. Ok. Metieron ahí como le dieron otra vida a los personajes, extendieron ciertas subtramas, pero me parece que es un resultado bastante interesante. A lo mejor los puristas me queman en leña verde, pero yo creo que es interesante. No, yo no creo. Yo creo que lo que siempre estamos platicando es de que todos los temas, ya cuando los conoces ya puedes, como que con las reglas dicen, ya, más original y todo, pero ya sabes que conocerlos antes. Sí. Como él, él es como muy experto en todo eso. Exacto. Y si no, pasa lo que sucedió con el mito del vampiro, por ejemplo, que también es un ejemplo perfecto de cómo llegó a caricaturizar, se ha caricaturizado el personaje ya cayendo casi casi en lo absurdo, y vemos cosas que... Ya está el vampiro así, el zombie también, este, con mi novio o mi novio es una zombie. No hablo de antes de los ochentas, sino... No, 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 no. De hombres dobo también, o sea, ya, ya todos son así. Ya les dije que hay un perro, porque es una cosa así horrible. Oye, rápidamente quiero mandar un saludo a Jesús, a Romeo, que no está ahí, y a ella, querían, muchas gracias por estarnos escuchando. Sí, gracias por estar, por escucharnos, más que vernos, por escucharnos. Y hablando de los mitos altas, pues hay gran cantidad de brujas. Tenemos por una parte a Morgana, que ella pertenece a los mitos artúricos. Regularmente a ella se le recuerda como la hermana de Arturo, pero hay quienes dicen que en realidad no era su hermana, que era más bien su amante, y se habla de que ella le robó la sabiduría a Merlín, pero lo cierto es que ella, tanto los mitos artúricos como la cosmogonía celta, es la inspiradora también de la triple diosa, precisamente de esta trinidad de figuras femeninas que forman el todo, que forman al ser divino, femenino, creador. Porque la mujer no es solo una mujer que es capaz de parir y punto, sino tiene estas tres facetas de arranque, que es la doncella, en su plenitud, en su madurez, que por eso se le considera al amante, que es el punto más alto, y como la anciana, que es la poseedora de sabiduría, que es la que nos va a heredar, que es la que nos va a ayudar. La inspiradora, sin duda, es Morgana, una de las grandes brujas también de los mitos y de la literatura, sin duda. Ya ya está, pero... No, no, sigue, sigue. Porque yo me voy a saltar a otra. No, regresamos a Morgana. No, nada, me acordé de que incluso hay una película mexicana que salió hace como cinco años de Ramón Robón, que se llama Morgana. Que bueno, supuestamente está basada en el mito, no la vean, me cae muy bien Ramón Robón, pero... Pero no la vean. Bueno, chequenla en Netflix, a ver si... A mí en lo personal no me encantó, pero se me hace interesante como retomar los mitos que vienen de otros lugares y los mexicanizan. ¿El mito está interesante? Sí, está interesante. Nada más por esa razón está el padre de ver cosas así. Y así los toman en diferentes países y los van haciendo suyos, ¿no? Claro. Y bueno, yo qué puedo decir, ¿no? Que vivimos en México y que yo, ya sea para mi trabajo editorial o para el otro trabajo que tengo, que es más, desde lo terapéutico, desde lo sanador, desde el análisis del inconsciente, retomamos también todos estos mitos, que no son únicamente mexicanos, sino que nos traemos mitos celtas, nos traemos mitos nórdicos, escandinavos, porque hay mucho que nos pueden enseñar los mitos, ¿no? Toda esta parte de entender la energía femenina como una triada, entender, por ejemplo, las fases de la luna, también desde esta visión de la triada, porque la luna, la luna es el mejor ejemplo, la luna no la vemos siempre en la misma fase, con la misma cara. La luna tiene fase creciente, fase menguante, luna llena, luna nueva, y estas cuatro fases de la luna tienen sus características y tienen su influencia energética sobre las cosas vivas, no solo sobre las personas, sobre los mares, sobre los animales, y justamente las culturas antiguas retoman toda esa energía para generar sus propias cosmogonías. Eso está increíble, está muy interesante. Exactamente. Y hablando de las fases lunares, tenemos a Cerri Dwen, que es también una bruja celta, que según el mito, ella decidió que iba a matar a uno de sus hijos, que no era muy afortunado ni en el amor ni en el trabajo, entonces, ¿por qué no? Lo mato, me lo como, y no vuelvo a dar a luz. Ahí tiene una historia de terror. Exactamente. Sí, y visto por donde quieran, desde la arista de la madre con un amor un poco, enfermizo por su hijo, hasta la bruja. Que obviamente ahora entendemos, en las culturas occidentales tenemos un, entendemos la muerte de una forma muy distinta a como se entendía en estos tiempos antiguos. La muerte ahora la entendemos como un final absoluto. O sea, ya lo que se fue, se fue. Mientras que en las culturas antiguas, la muerte era un proceso de renacimiento, de volver a empezar. A lo mejor no con el mismo cuerpo, ni en las mismas circunstancias de vida, pero todo representa un renacimiento. Y de eso habla, habla esta, esta bruja. ¿Cómo se llama? Ceri Wen. Ceri Wen. Oye, y podría aplicar, por ejemplo, vi una película que se llama, ay, todos lo deben conocer, se llama, es una mamá que es muy, muy religiosa, y va matando a sus hijos con eso. Entonces, no es en realidad, bueno, sí que es una especie como de psicopatía, pero utiliza todo esto de la religión para ellos. Matando hecho de varias películas, pero yo diría que podría estar más o menos basado en el mismo de esta bruja. Probablemente. Podría ser, exacto. Puede ser que también, porque debe de tener alguna motivación para la muerte de sus hijos, ya sea porque quiere darles este tránsito hacia otra cosa, hacia otro plano, hacia la resurrección, no lo sabemos, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Y por último traje a Baba Yaga. Baba Yaga es una de las brujas más famosas, pero creo que ella es la culpable de que existan las brujas Disney, por ejemplo. Porque Baba Yaga fue la primera bruja que comió niños, ¿ok? Las brujas comen niños, están inspiradas en Baba Yaga. Esta es una bruja que viene de lo que ahora conocemos como Rusia. Y Baba Yaga es justamente esta bruja que tiene su caldero, que mueve sus brebajes, que vivía en el bosque, y que además vivía en una casa que tenía la virtud de levantarse en dos patas de gallina y salir corriendo cuando era necesario. Como el castillo malamundo. Exactamente. Ok. Entonces la casa de Baba Yaga se levantaba y salía corriendo. Ok. Y Baba Yaga, ella sí era una bruja bastante malvada porque ella comía niños, ella no tenía empacho en matar a quien le llevara la contra. Ajá. Y sin duda este es el arquetipo de la anciana malvada, de la que hace galletitas con niños, como la bruja Hansel y Gretel, sin duda. Ok, ok. No, y además ha sido llevada a todas las culturas. Precisamente en... ¿Cómo se llama el autor del castillo vagabundo? No lo recuerdo. ¿Cómo se llama el autor del castillo vagabundo? Creo que no tenemos a Enver cerca. Así es. Es que él es mi apuntador. Has de saber. ¡Ay, callao mío está aquí! En varias historias habla de Baba Yaga, o sea, con ese nombre además. Ok. Y está como muy alejado de todo lo Disney y así. Entonces, o sea, creo que todas las brujas se pueden encontrar en muchas culturas y en muchos tipos de historias. Por ejemplo, esas historias son fantásticas, pero también historias de terror y historias de amor en comedia, en todo lo que te puedas imaginar, en todos los géneros. Sí, por eso hablaba al principio de que la bruja es un arquetipo, un arquetipo, es una figura que podemos encontrar en un montón de historias de cualquier género y podemos ver cualquier tipo de bruja, desde la bruja come niños como Hansel y Gretel, desde la bruja mística, la bruja que conoce secretos, hasta las brujas más sensuales como en Game of Thrones. como Melisandre. Melisandre, siempre me lo sonrán, no sé por qué. El arquetipo de la bruja y además es un arquetipo que ha ido evolucionando, que incluso hoy en día encontramos como otro tipo de estudio del arquetipo de la bruja, digamos ya más en términos psicoanalíticos o del análisis del inconsciente de la mujer. Y aquí voy a hablar concretamente de Jean Shinoda Bollen, que es una psicoanalista que su libro más famoso es Las diosas de cada mujer, en donde ella se mete a estudiar los mitos, retoma un poco lo que hizo Joseph Campbell estudiando arquetipos en diferentes mitologías de todo el mundo, pero en lugar de enfocarlo hacia la construcción de un texto como lo hizo Joseph Campbell, Shinoda Bollen lo hace, pero enfocándolo en la psique, para entender la psique de las mujeres, qué es lo que está ocurriendo con cada mujer. Porque habla de que todas las mujeres transitamos por diferentes arquetipos durante toda nuestra vida. Cuando somos adolescentes pasamos por un arquetipo de doncella precisamente, en donde estamos más conectadas con la energía de Perséfone, con la energía de Atenea, a lo mejor, de Artemisa, que estamos como en una búsqueda, como a lo mejor en el contacto con las emociones, a lo mejor más desde la vanidad y conforme vamos creciendo, nos vamos conectando con otro tipo de arquetipos. No es que las mujeres estemos locas, no es que no sepamos lo que queremos. Más o menos. Lo que pasa es que las mujeres somos una chica muy versátil, creo yo. Oye, esa frase está buenísima, no estoy loca, soy versátil. Te da una frase que es muy versátil. Eso está muy bueno. Y volviendo al tema de la luna, incluso ahora en terapias alternativas, terapias energéticas, de las que todo mundo hemos por lo menos escuchado o leído alguna vez, retomamos esta parte de las cuatro fases lunares para hacer la conexión con las cuatro fases hormonales que las mujeres vivimos en un mes, en cuatro semanas. Si la luna tiene un periodo, cuatro, una semana en luna llena que es su etapa más alta, la energía más alta, la luz increíble, las mujeres también tenemos esta faceta de luna llena que sería concretamente la ovulación. ¿Por qué? Porque la ovulación es cuando estás llena de hormonas porque estás lista para procrear un niño y tienes la piel increíble y el cabello increíble y te sientes increíble y estás lista para comerte el mundo. No así cuando vas de bajada que es cuando llega el síntoma premenstrual. ¿Qué? Voy a contar todo con esto y así. He aprendido mucho contigo el día de hoy, bueno siempre, pero voy a también en particular. Y justo todas estas nuevas terapias, esta nueva observación de los mitos, de los arquetipos, de la bruja concretamente, yo podría o podríamos decir que esa es la bruja moderna. Eso era lo que te iba a preguntar. Ahora como esto todo ha cambiado hacia la modernidad, ¿cómo ves ahora lo de las brujas? Y te lo pregunto para que las personas les interese escribir acerca de este subgénero, subgénero, pues lo vayan checando, lo vayan moldeando. Hoy en día creo que el arquetipo de la bruja se puede abordar a partir de estas figuras arquetípicas de las que hablé muy por encima hace un momento, pero creo que también estamos en un momento muy interesante en el que se han destapado muchas religiones o tradiciones paganas que se han rescatado en los últimos años. El neopaganismo que viene desde la huica, la recuperación de la huica hasta la recuperación de las tradiciones nórdicas a través de la religión asatrú o de otros grupos menos conservadores, si se vale el término. Hace no mucho tiempo me llamó una de las autoras que tuve en cierta editorial Grandotota me habló y me dijo oye Arina es que fíjate que estoy escribiendo un libro donde quiero hablar de magia, donde quiero hablar de ciertas ciertas prácticas, ¿tú qué me puedes recomendar? Pues métete a leer acerca de magia natural, acerca de huica porque retoma toda esta parte de la magia, pero no de la magia como les decía hace un rato con el caldero y haciendo cositas, sino la magia a través de la conexión con los elementales, la conexión con los cuatro elementos, los rituales que podemos hacer para conectarnos con las bondades de cada elemento, es decir, la tierra, el paganismo habla de conectarme con la tierra porque es la madre creadora, la madre que me da de comer, la madre que me protege, mientras que el agua apela al reino de lo emocional, son las emociones, es mi mi caudal interno, todo mi cuerpo emocional, el viento son los son los mensajes de los ancestros y la sabiduría, creo que por eso de ahí viene de hasta el viento tiene miedo porque sopra el viento, suele dar miedo en ciertos momentos, pero en realidad el viento tiene también esta connotación de que trae susurros, de que son mensajes de los no vivos, de los no vivos, de los no vivos, o por lo menos de los que no tienen cuerpo, por lo menos, porque vivos siguen, pero ya no cuentan con un cuerpo, pero sin cuerpos, ahí tienen otro parazón, no es que les van cambiando los nombres. Exacto, y finalmente el fuego es esta fuerza estimulante, apasionada, transformador, los cuatro elementos, los elementales se usan mucho en estas nuevas prácticas pavanas y que podemos retomar de una manera muy rica para los, para escribir o, híjole, es que da para un, es mucho materia. Para todo, o sea, para la historia de historias está increíble. Mira, Alfonso, que le mando un gran saludo, es un súper director y muy fanático del terror también, dice, brujas, sapos y aquelarres de Pilar Mede Pedraza. Es una súper recomendable, pues ya saben. Por ahí también. Oigan, y pronto, se nos va a acabar el tiempo, se nos fue súper rápido con Dani, pero, antes de que se vaya, para todo y exprimirme un poco más, un poco más, como les comenté al principio, Aline también es editora y ha trabajado en grandes editoriales, de manera independiente, con todo tipo de autores y he recibido muchos correos y mensajes de gente que está escribiendo sus cuentos, sus novelas, la mayoría me dicen que de terror, pero en general de muchos temas y me dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Y yo, pues, a corregir y enviar, pero, ¿cómo le hago? ¿cómo me envío? ¿qué debo hacer para enviarlo a una editorial? Entonces, yo le quería preguntar a Dani si nos pueda dar algunos tips a los escritores de lo que debemos, bueno, lo que podemos y no debemos hacer a la hora de mandar nuestros textos editoriales, porque por más experiencia que tengas, muchas veces uno no puede regar. Entonces, para irnos por un camino un poquito menos complicado, gracias, eso era también lo que te quería preguntar. ¿Qué eso? Creo que nos da por un programa completo, ¿eh? Hablar de qué es lo que uno necesita para la mano. Perdón, me voy a atravesar porque aquí está perdido, porque aquí tenemos el libro. Y es más, bueno, la gente, es más café. Créeme que la gente, aunque nos echemos un poquito más de tiempo, te lo voy a agradecer, porque son, pues, dudas que todos tenemos y pocas veces tenemos un editor para decirle directamente, dime, dígame. Bueno, hablando de la estructura de un texto, hablando de, bueno, yo ya escribí mi novela, cómo sé que es publicable o no, independientemente del tema, porque creo que cuando hablamos de literatura fantástica, cuando hablamos de terror, cuando hablamos de fantasía, concretamente, las posibilidades se cierran. Se cierran porque muchos editoriales no consideran que sea un tema vendible y creo que también se cierran porque desafortunadamente creo que los aspirantes a autores, porque creo que hay aspirantes a autor y autores, consideran o se van como a lo que vieron o se van a los bestsellers, independientemente de plantearte una trama, plantearte un esqueleto de trama del cual vas a partir, como que empiezan a escribir y escribir y escribir y escribir y se sienten George Martin o se sienten Tolkien y yo llegué a recibir manuscritos con 500, 800 páginas. A lo mejor uno no era mío, así. No, no, no era yo. De 500, 800 páginas y con la amenaza de que había más. y en realidad no, no tantas páginas y tantas, tantas explicaciones no les sirvan a la trama principal. Hay autores que, o insisto, estos aprendices de autor, que empiezan a describir con gran lujo de detalle todos los pasajes, todos los escenarios, qué lleva puesto el personaje principal y te cuentan todos los días qué llevaba puesto. Y entonces fulanita se levantó y abrió el clóset y sacó unos jeans raídos y se puso una camiseta de color azul y al día siguiente vestida con una cazadora negra y... Eso no es trascendente para el trabajo. Y si nos vamos a términos de presupuesto, que también eso le interesa mucho a las editoriales, ¿cuánto les va a costar imprimir un libro? Pues no es rentable. Claro, o sea, el presupuesto, hago un paréntesis cultural. Siempre que estoy hablando de guión, les pido que también se fijen en el presupuesto, porque pues poner una escena donde estás subiendo un avión y alguien se avienta y ahí es muy caro, si la pueden quitar, quiten ese escenario. En el momento de que ustedes van a mandar un libro a alguna editorial, también es importante el presupuesto, lo que está diciendo alguien. O sea, no es lo mismo imprimir un libro de buena calidad que tenga 200 páginas, con papel bonito y todo, a uno que tenga mil páginas, que se vea como papel de la cosa pastor, ¿cómo se llama ese papel? Se me fue. Antes era el papel revolución, el papel revolución, un cuchillo para... Un cuchillo, sí. Exactamente. Pero bueno, entonces estabas diciendo que es importante que cuando ustedes estén escribiendo su novela y cuando estén terminando una novela, la dejen descansar, dejen descansar el texto, eso es bien importante para escribir, creo que cualquier cosa, ya sea que escriban guión, novela, cuentos, hay que dejar reposar a las historias, hay que dejarlas dormir un rato para luego retomarla y mirar la obra con ojos, con ojos nuevos. Y ahí van a tener mayor claridad de qué funciona y qué no, si hay cosas que no son necesarias o qué realmente es trascendente. Lo que definitivamente sugiero al momento de escribir es que se planteen un esqueleto, porque si no sucede esto de que empiezan a escribir y escribir y escribir y escribir y eso no se acaba nunca. Y de verdad, he recibido manuscritos de muchísimas páginas, pero además el autor me manda un correo diciéndome, pero esto es una saga y lo que te mandé, las 800 páginas que te mandé son el libro 1 y todavía sigue y sigue y sigue y eso no solamente es poco rentable para una editorial, sino que puede llegar a ser muy aportador para quien está leyendo la obra. Claro. Entonces, definitivamente, ahorrense las descripciones si necesarias. Yo creo que hablando de un guión, esto tiene una dimensión distinta, muy diferente, creo que ahí sí hay que ser específico en lo que vas a ver, porque es una obra visual. Sí, claro, no, y un guión de 800 páginas tendría 800 minutos, más o menos, entonces, que tampoco es la opción. Creo que ni el Señor de los Anillos tiene 800 minutos, así que no, no es opción. Creo que no. Y hay que ser concisos. Entonces, hay que ser concisos al momento de escribir nuestras novelas. Vuelvo al punto. A lo mejor es difícil que un editorial tenga muchos espacios o que tenga dispuesto mucho presupuesto para publicar terror, fantasía, ciencia ficción, pero tampoco es imposible. Pero sí he estado en editoriales que sí están abiertas a publicar estos géneros, pero hay que ser paciente, por supuesto. Hay que tener paciencia y regularmente traten de contactar al editor de la línea y de la editorial en la que ustedes quieran publicar. Porque a veces dejan los manuscritos en las recepciones de las editoriales y ahí es tierra de nadie. Como puede ser que algún día por azares del destino la obra sí llegue o el manuscrito sí llegue a las manos del editor como puede que nunca. Eso es muy bueno saber, ¿eh? Alguna vez dejé hace muchos años en un escritor casi, casi, casi llegas mientras que te vas corriendo para que no te vean y pues no, eso no me funcionó. Yo también les puedo decir que eso no me funcionó. En alguna editorial transnacional muy grande en la que yo trabajé, como la gran mayoría de las editoriales teníamos nuestro premio internacional y se recibían las novelas en grande y recuerdo que creo que ya estábamos en la fase final, en la última fase del premio que ya teníamos a los finalistas cuando nos llaman del almacén para decirnos que cuándo íbamos a pasar por la caja de manuscritos que estaba ya aventada. ¿En serio? Nadie sabía que como la editorial tenía dos direcciones, la del almacén y la de las oficinas, muchos manuscritos llegaron al almacén y en el almacén los coraje, imagínate, es que tú como autor cuando mandas algún premio, era lo que platicábamos el otro día, bueno, yo vi a Lina, bueno, nos vimos hace pocas semanas y ella decía es que tú estás invirtiendo, ahora bueno, ya se pueden mandar por mail, pero todavía hay muchos donde te piden el manuscrito de guión o de la novela, tú vas, inviertes a un hotel, en mandarlo, en tres tantos, porque no te piden uno, si no te piden tres o más, y los puedes mandar a España, aquí a donde sea, y te gastas el correo, te gastas el todo, como para que te entere que estaba ahí arrumbado porque no les llegó a las manos correctas, por eso, Roberto Gerardo nos, bueno, te pregunta, ¿cómo nos ponemos en contacto con algún editor para mostrar nuestra obra? ¿Cómo es recomendable? Yo creo que aquí hay que poner en práctica nuestro, el stalker interior que todos llevamos. Yo sabía que me iba a servir de algo. Porque aquí, una, creo que la mejor opción es ir a las ferias y con las ferias me refiero a las ferias más grandes, es decir, váyanse a la Filig, a Guadalajara, váyanse a la Fil en Guadalajara y en menor medida minería, porque aunque es una feria muy importante la del Zócalo, no tiene tanta presencia de editores. ¿Por qué la Fil y la Filig? Sí, porque son ferias en donde también se venden derechos, porque esa es como otra rama del negocio editorial, vender los derechos. Yo, editorial que sea, le vendo los derechos de mis mejores autores a otras editoriales. Y como hay editores de todas partes del mundo, es cuando van a encontrar mayor concentración de editores y entonces vayan y traten de contactar a los editores. Incluso, en algunas ferias me ha tocado que en algunos años tienen estas iniciativas de ven a platicar con el editor. En algún momento me tocó en la Fil y también me tocó en Filig, pero directamente con ilustradores. Ah, ok, eso está súper bien. como yo edité para Literatura Infantil y Juvenil, el ilustrador es muy importante y en algún momento la Filig organizó un encuentro de escritores con editores. Entonces, hay que ponerse ahí muy listos para cazar a los editores o también pueden conseguir el número de la editorial y que los contacten con el área editorial en cuestión. Ok, oye, y cuando uno va a mandar sus escritos, ya cuando contactaste al editor y todo, ¿cómo recomiendas? Que se mande la sinopsis y aparte la novela o la novela directo o... ¿Cómo? ¿De verdad si leen todas las novelas o nada más ven la sinopsis y dicen ay, no, esto me sirve, esto no me sirve? ¿La verdad? La verdad, dinos la verdad. La verdad. No se la vamos a decir a nadie. No, a nadie. Yo creo que muy bajo porcentaje de manuscritos que llegan para dictamen se lee completo. Ok. Yo no leí las novelas completas. Pero, obviamente, pues es, la edición es un oficio, ¿no? Uno aprende a detectar los textos que funcionan y los textos que no están funcionando. Claro. Sobre todo los que me mandan de 800 páginas que ya leí 50 y no llegué a ninguna parte. Entonces, difícilmente va a mejorar en la página 300. De acuerdo. Entonces, lo que hacemos es leer un número determinado de páginas. Regularmente se leen 30, 50 páginas. Si llegado a ese punto la novela va bien y atrapas a tu lector, que en este caso es el editor o el dictaminador que puede contratar un editorial, ya estás del otro lado. ¿Ok? Yo ni siquiera les recomiendo mandar sinopsis, aunque me parece que eso le da formalidad mandar una sinopsis, pero yo, 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 pocas veces leía la sinopsis. Me iba directo a leer la obra, a leer las primeras páginas y a partir de eso uno sabe si funciona o no funciona. Ok, súper bien. Pues ahí está todo, para que tomen nota y lo repitan y lo repitan hasta aprendérselo. Porque, sí, yo también conozco gente que ha escrito sagas, hay unas muy bien escritas, pero la verdad es que es complicado. Entre más personajes tengas, más descripciones y, sí, eso pasa también en los guiones, o sea, por general las primeras 10 páginas no te atrapas, no te dicen quién es el protagonista y qué va, ya te aburres, ¿no? Cuando estén en una película es igual, pues cuando lees una novela por lo general es igual, a menos que sean descripciones súper interesantes como el perfume. Y que sean trascendentes. En literatura infantil y juvenil hay un autor que es Jaime Alfonso Sandoval, que es uno de los grandes autores mexicanos de literatura infantil y juvenil, que por cierto también es guionista, por cierto, chisme. Jaime Alfonso escribió a mi juicio una de las mejores sagas nacionales que yo he leído, que es las, no le quiero cambiar el título a la obra, pero creo que son las tres muertes de Lina Posada. Mejor me voy a al oráculo. al oráculo digital, porque ese es un ejemplo maravilloso de una saga bien escrita. Y que además es una saga de vampiros que no cae en el vampiro adolescente, hipersexualizado, metrosexual, que brilla, que además brilla en la oscuridad. No brilla con la luz, por eso no se muestran. Sí, es cierto. Son demasiado hermosos. Son de pie sensible, literalmente. Sí, son demasiado hermosos. Exacto. Entonces, es una saga que además tiene de todo. Tiene suspenso, también es muy chistosa, porque también se burla del género del vampiro, pero se burla, pues es un sarcasmo limpio, pues, no es como Twilight que se burla involuntariamente. Sí, no, es un sarcasmo tal cual, tal cual. Es que cuando se viene involuntariamente de lo que era serio, es muy feo. Eso es terrible, y creo que esa es la largada línea de escribir una buena historia de terror, que no terminas matando de la risa a quien te está leyendo. Exacto, a menos que sea Pearl Comed. Pero si no, bueno, mientras lo buscas, vamos con la última pregunta que nos dicen por acá. ¿Y qué opinan de la propuesta editorial? ¿Sirve? No sé exactamente a qué te refieres. A la propuesta editorial, como que tú llegues y les propongas tu texto a una editorial, bueno, es porque lo entendí, pues, pues sí sirve si lo lee de editor y si llega a las manos correctas y también, yo creo que, ¿sabes? También depende mucho si la editorial que lo mandas es una editorial que sí se dedica, bueno, que está abierta a esas propuestas, ¿no? En este caso, terror o fantasía, porque si lo mandan a una editorial, si solamente hace cosas, no sé. Si la manda al Colmex, yo creo que el Colmex va a publicar un... Por ejemplo, es un ejemplo muy extremo. por ejemplo, está en Má, que es de mujeres, ¿no? Que la mayoría son historias de mujeres y son, este, autobiográficas y todas, y todas las ideas más de la zona de terror, de fantasía, no se lo van a publicar. No sé si te referías a eso, sino que se hay específicas. Y mientras nos, mientras nos, mientras nos clarifican la pregunta, la saga se llama Mundo Umbrío. Ya me la habían recomendado. Las muertes de, el primer libro se llama Las muertes de Lina Posada. Ok, la tienen que, la tienen que leer y además creo que tuve oportunidad de hablar con Jaime Alfonso sobre su proceso creativo y me decía que él tenía un pizarrón gigante en la sala de su casa, lleno de post-its y lleno de notas y él iba, para no perder el hilo de lo que él estaba narrando, de cuáles eran sus subtramas, de cuáles eran sus personajes, a dónde iban. Fue una saga que le llevó tres años escribirle. Ok, y no es tan fácil. No, no es tan sencillo. Y sí son tres tabicones, sí son como de 300 páginas cada uno. Fíjate que Roberto Corea aquí le mandó un saludo. Saludo. Que los dos conocemos. Me había dicho de ese libro, me parece que a él le tocó presentarlo en algún momento. Claro. Y lo busqué y se lo quería comprar a Enda, que es mi hijo, tiene 10 años, y a él no le llamó la atención lo cortado. Pero, ya eres la segunda persona experta que me dice eso, así que ahora sí, ya, ganó. Ah, mira, ya nos están clarificando que si sirve ese resumen de dos a tres páginas con sinopsis target vías de promoción. No. Llegué a recibir, sí llegué a recibir varias veces estas como vías de promoción, pero también habría que tener muy claro cuáles son exactamente las vías de promoción que el autor plantea, porque en algún momento yo recibí varias, varios análisis como de target, de público, de vías de promoción, pero que el editorial tenía que invertir en eso. O sea, no es lo mismo que yo, autora, de clases en X escuelas o en X universidades y que yo le diga al editor, mira, mi libro lo podemos vender en estos puntos de venta o se puede vender en ciertos eventos que yo organizo o en los que yo participo. No es lo mismo a que yo le diga, mira, y mi libro está tan padre que podemos invertir en muñequitos y podemos invertir en toda una línea de productos, mochilas. Eso no le sirve realmente a mi libro de la historia. Bueno, te voy a decir que a mí sí me sucedió que mandé un texto a una editorial para su dictamen y ya después de que lo habían dictaminado que me conocí a la revan, entonces ya me pidieron lo que nos está platicando acá el señor Mitales, ya me pidieron la sinopsis, me pidieron a qué público iba dirigido, las virtudes del proyecto, pero una vez que ya había sido semia aprobada. Claro, sí, porque primero pasa por, la prueba de fuego es, lees las primeras 15, 20 páginas un poco más, ahí te das cuenta de si el libro funciona o no funciona y entonces ya te puedes ir para, cuando un editor le gusta un libro, cuando editor o editor te enamoras de un libro no están del otro lado, te voy a decir, porque entonces el editor tiene que reunirse en una junta de consejo editorial con las otras áreas, ventas, mercadeo, y entonces el editor tiene que defender a sus gallos, porque mercadotecnia y ventas sobre todo te va a preguntar y como por qué lo vamos a vender y qué tiene de bueno para que lo podamos vender, porque al final del día no olvidemos que el libro es un producto aunque nos choque a quienes participamos en la cadena de la producción de un libro, son productos y hay que darle herramientas a ventas, a mercadeo de que puedan vender esta obra. Entonces creo que fue por eso que te, ya hasta la segunda etapa te pidieron la sinopsis, el target, los puntos fuertes, digamos, si tú le dices yo doy clases aquí, yo tengo redes sociales y me siguen tantos miles de personas, sí pueden ser puntos a tu favor, pero hasta una segunda etapa, porque eso le da herramientas al editor para defender al libro como un producto vendible, que se sostenga. Claro. Muy bien. Pues qué de cosas. Aquí el tema. Ah, pues estoy muy contenta y te puedo asegurar que la gente que nos vio mucho más todavía van a estar ahí tomando notas. Eso espero, que les sirvan. Y antes de terminar la transmisión en vivo, nada más, les doy un pequeño aviso parroquial. Mañana empieza el ultra fabuloso, terrorífico, festival macabro. La inauguración va a ser en el Teatro de la Ciudad a las 7. Va a estar increíble. Muchas felicidades a todos los que van a dar un paso para estar por allá y el jueves 17 voy a estar dando una clase, una masterclase en vivo de cómo escribir tu guión paso a paso a las 4 de la tarde en la Universidad de la Comunicación. Es entrada libre pero el cupo es invitado entonces si puede llegar temprano para calcular lugar mejor, va a estar muy interesante. Y después el sábado 19 voy a estar dando clase de guión igual que en vivo, entrada libre en la casa de cine que está en el centro que es un lugar hermoso, también es cupo limitado. Es muy chiquita. y va a estar muy tarde. Después el lunes 21 en el Cinematógrafo de Choco voy a dar una pequeña plática introductoria porque son los 20 años de la serie El resplandor de Stephen King no de la película de Kubrick sino de la serie que escribió Stephen King porque la de Kubrick no le gustó tanto. Entonces fue ahí su propia serie y su libro. Y voy a estar platicando varias anécdotas porque estuve en el lugar donde se filmó platicando con varios de la filmación después de 20 años y bueno, también para que vayan a verlo es entrada libre que es a las 7 de la tarde. Entonces hay muchas cosas que hacer esta semana y espero que me puedan acompañar a todas esas actividades. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos estado viendo. este video lo voy a subir a YouTube en cuanto terminemos y de nuevo muchísimas gracias a alguien por habernos acompañado. Estoy muy, muy contenta de que hayas estado por acá y si la gente quiere contactarte por cualquier cosa ¿cómo le hace? Bueno, creo que se puede ver aquí mi etiqueta por allá. Sandra me etiquetó ahí me pueden agregar si quieren contactarme a través de Inbox con alguna duda editorial o con alguna duda en términos digamos más terapéuticos brujilísticos también con muchísimo gusto. Perfecto. Pues muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes y los espero el jueves el jueves en la Universidad de la Comunicación. Gracias. Chao.